Los planes operativos de la Policía Nacional continúan dando resultados. En esta oportunidad, las autoridades lograron capturar a tres sujetos por el delito de porte ilegal de armas en el municipio de Puerto Wilches. Se pudo realizar un allanamiento en el sector de Puerto Wilches. De los resultados que se obtenieron fueron tres capturados, alias el Mocho, alias Mincho y el Negro, por porte ilegal de armas. En el allanamiento se encontraron los siguientes elementos. Una pistola 9 milímetros, 111 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación. Al señor Mocho que manifestamos le dieron medida de aseguramiento, a los otros dos le dieron libertad por no tener antecedentes. Asimismo, el capitán de la policía entregó detalles de los diferentes delitos que cometía la banda delincuencial que operaba en los diferentes barrios de este municipio de la región del Magdalena Medio. Era una banda delincuencial que se dedicaba a las diferentes extorsiones, diferentes hurtos en la jurisdicción, tanto en Puerto Wilches como acá en Barranca Bermeja. Entonces es un parte de satisfacción y de tranquilidad para la comunidad. La Policía Nacional, en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, continúan realizando trabajos investigativos que permitan dar con la captura a otras personas que también estarían vinculadas a la banda.